Hola, me llamo José Cardalda, soy el presidente de la Asociación Botera Rodando contra el Cáncer, proyecto que está funcionando desde hace un año y medio y del que estamos recorriendo todos los ayuntamientos de España, 50 delegados de todas las provincias del país. El año pasado logramos un reto que teníamos que era juntar 8.122 euros que son el número de ayuntamientos que hay en España para la Asociación Española contra el Cáncer, lo logramos y este año estamos queriendo conseguir 5.100 para Cris contra el Cáncer, una ONG que se encarga de estudios y todo relacionado con la enfermedad de cáncer en Conferma. ¡Gracias por ver el video!